Una mujer que era cocinera en una minería y estaba cansada de lavarle los overoles y la ropa a los mineros y verlos rotos y tener que surcir y surcir y surcir un día cualquiera se puso de mal genio como le pasa a muchas mujeres y dijo ya no me aguanto más esto me cansé de lavarles la ropa cogió una carpa vieja diseñó un pantalón y se lo dio a los obreros y ese pantalón era muy resistente se permitía lavar, se permitía arreglar y resistía absolutamente todo esa mujer patentó su invento e inventó los jeans Segunda Guerra Mundial dos enfermeras que trabajaban con el gobierno de Estados Unidos y que fuera de ser enfermeras también tenían relación con los soldados una de ellas quedó embarazada y tuvo un aborto en la Segunda Guerra Mundial la situación era complicada dentro de la guerra su compañera le dijo ¿qué hacemos? usted tiene una hemorragia muy tenaz entonces cogió una gaza que se le aplicaba a los soldados heridos formó una especie de apósito y con el esparadrapo se lo pegó al interior en esa época no existían tangas ni hilos eran unos pantalones de ropa interior que cubrían toda la cintura de la mujer sí, exacto, los famosos matapaciones y le colocó a ese, a esa gaza le colocó un coagulante de tal forma que la mujer que tenía hemorragia el coagulante ayudaba a que el fluido se secara y se dieron cuenta que funcionó entonces ellas dos se pusieron a cortar gaza de los enfermos y a producir esos apósitos que repartían entre sus compañeras de trabajo para cuando les llegara la menstruación cuando terminó la guerra las dos patentaron las toallas higiénicas los pañales desechables y todos los productos que las mujeres utilizan son multimillonarias porque no han muerto Elizabeth Arden una mujer campesina fea era tan fea que necesitaba utilizar los productos que usaban los indígenas como los pieles rojas los indígenas pieles rojas utilizaban una arcilla para proteger su cuerpo de la picadura de mosquitos y siempre se veían rojos ese color rojo fue utilizado por Elizabeth Arden para tratar de armonizar su fealdad y empezó a combinar una cantidad de químicos de la naturaleza para maquillarse en aquella época las damas de la alta sociedad no se maquillaban las mujeres no usaban maquillaje el maquillaje es de nosotros los hombres por eso los faraones se maquillaban los emperadores se maquillaban pero la mujer no la mujer es muy hermosa por naturaleza y no necesita maquillarse uno de hombre es horrible por naturaleza y necesita maquillarse Elizabeth Arden se fue a la ciudad de Nueva York a trabajar y fue una de las primeras mujeres que hizo manicure en Nueva York y empezó a trabajar con las prostitutas y a pintarlas a maquillarlas a ponerlas muy bonitas cuando el señor iba con la mujer de la alta sociedad en su automóvil y pasaban por las calles donde estaban las prostitutas el hombre olvidaba que iba con su esposa y se quedaba contemplando la belleza de los rostros maquillados de esas mujeres entonces ¿qué pasó con las mujeres las esposas? yo no voy a dejar que mi marido mire a una prostituta pues si esa prostituta se maquilla para verse bonita yo también y empezaron a buscar Elizabeth Arden el nombre no es ese de hecho voy a hacer una cosa esta noche voy a regalarle un libro a la persona que me escriba en el Facebook la primera persona que me escriba en el Facebook y me de el verdadero nombre de Elizabeth Arden y donde nació otro libro para la primera persona que me escriba el nombre completo del señor Gillette a ver un poquito de investigación Elizabeth Arden creó un salón de belleza que es el famoso la alfombra roja que siempre la caracterizó uno de los más grandes laboratorios cosméticos en el mundo nacieron de una persona sin absolutamente nada de estudio pero con muchas ganas de vivir existen miles de historias aquí en Colombia Carlos Abusaid un hombre árabe libanés paisano de mi padre quien llegó en aquella época hacia los años 1914 a Colombia cuando el peso colombiano valía más que el dólar por eso fue cuando llegó la gran avalancha de árabes los cuales la gran mayoría habitan en la ciudad de Barranquilla otros aquí en la ciudad de Bogotá y se regaron por todo el continente suramericano cuando hicieron una travesía impresionante desde el medio oriente a través de barcos que llegaban a la Argentina y viajaban por todos los lugares porque Suramérica en aquella época era una potencia económica por eso llegaron tantos libaneses y árabes a Suramérica y Carlos Abusaid montó muchos negocios de la nada y montó grandes empresas y montó fábricas de confecciones usted todos los días y de vez en cuando come un ponqué muy famoso y come productos de esa empresa no puedo dar su nombre al aire pero usted ya sabe cuál es el ponqué de tajaditas el tradicional tiene mi nombre al revés más o menos usted sabe cómo empezó esa fábrica de ponqué el dueño preparaba en un horno de leña tres ponqués al día y se iba en una bicicleta vieja y destartalada a venderlos tienda en tienda y los daba fiados hay una gran papelería todos la conocemos en Colombia hace muchos años atrás en la avenida Jiménez con carrera décima en la esquina en el mes de enero y febrero cuando el mundo era otro y la gente iba a ese sector entre enero y febrero yo no encontraba mucha gente que tenía una mesita de lona donde se compraba y se vendía libros de segunda era la época donde el estudio no era un negocio donde el álgebra de Baldor le servía para tercero cuarto y quinto bachillerato y los mismos libros que pedían para tercero en un año los pedían al año siguiente entonces la gente iba y compraba libros y vendía los libros viejos dos hermanos bueno varios hermanos son ellos colocaron la lona y vendían y compraban libros hoy son dueños de una de las papelerías más grandes de Colombia entonces viene una pregunta ¿qué tienen ellos y toda esta gente y toda esta serie de personas ¿qué hace la diferencia de ellos con la diferencia de uno? ¿la suerte? ¿esa es la suerte? ¿tienen estrella? ¿o simplemente ante el rechazo de un trabajo de barrendero en Microsoft prefirió vender tomates la voluntad las ganas el deseo de hacerlo mañana se inaugura y esto lo hacemos no solamente con Natalia que es nuestra compañera de trabajo sino con cualquier oyente que monte su negocio que monte su empresa como Supermarketing donde trabajan los hijos de la señora Ángela Pava nuestra directora del programa de radio y crearon la empresa de la nada y tenemos muchísimas cosas pero ¿por qué este programa? porque quiero invitarlo a usted que está allá al otro lado de la radio que no tiene plata para el mes de diciembre que tiene una situación difícil que busca empleo y no encuentra quiero invitarlo para que usted empiece su negocio así sea con nada así sea una venta de arepas una venta de buñuelos así sea una pañalera una salsa mentalia pero comience desde abajo todo el ropero de Gaby de mi compañera de trabajo Natalia se empezó con 270 mil pesos mañana se inaugura esto es en el Diana Turbay voy a regalarles el número del teléfono mañana les van a dar una cortesía a todos los oyentes que quieran ir 567 39 75 es el ropero de Gaby por ahora nos vamos para el break no se vaya a dormir ya regresamos Música Música